¡Aquí va el código! Un reloj de 70 mil dólares, cerca de 210 millones de pesos, delató a Kalei Lizaza. Recordemos que Lizaza fue extraditado por solicitud de Estados Unidos, que lo acusa por manipulación de mercado y fraude contable. Mientras viajaba en esa condición, aseguró que estaba consiguiendo desesperadamente dinero para su fianza. Pero cuando le dieron el lujoso reloj, el juez decidió duplicarle la fianza a 5 millones de dólares. La Fundación Paz y Reconciliación y el partido de la U tienen listo el proyecto de ley que pretende darle un revolcón al sistema electoral en el país una vez se firmen los acuerdos con las FARC. El proyecto elimina el Consejo Nacional Electoral y ordena que la financiación de las campañas se haga con recursos públicos. La iniciativa que cambia las jornadas electorales por los martes y no para los domingos, como es tradición, será radicada el próximo 20 de julio. Toda una polémica ha desatado la propuesta de añadir una estrofa al himno nacional. Y la idea fue de la agencia de publicidad Walter Thompson, que abrió una convocatoria para que los colombianos participen en la composición de la estrofa número 12 del himno nacional que hace alusión a la paz. El himno de la república es una ley y cambiarlo tendría que ser aprobado por el Congreso y no pretendemos que tenga ese alcance, simplemente es un acto y un gesto simbólico. El gobierno dejó claro que no le jala la propuesta. Déjenos tranquilos con nuestro himno nacional. Pero hay otros sectores que la idea les suena. A pesar de que casi nadie se sabe todas las estrofas del himno nacional, creo que si se firma la paz debe haber una estrofa importante para la paz. Y el recomendado de código. ¿Qué tienen que ver los políticos con los idiotas? ¿Un maestro con un ministro? ¿La corte con las cortesanas? ¿O Platón con los plátanos? Pues las respuestas están en este libro Palabra Dicción de Virgilio Ortega que cuenta con 19 juegos lingüísticos en los que rastrea el origen de cientos, cientos de palabras. Palabra Dicción, Edita Crítica. Hasta aquí el Código Caracol.